Se viralizan fotos de Ángel Aguilar y otras famosas sin maquillaje, caso se ve igualita. A través de las redes sociales se volvieron virales unas imágenes de Ángel Aguilar y más artistas, pero me refiero a muchas, como cantantes, actrices, influencers, y esto sin maquillaje. Chan, 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 que muchas personas es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo no se ven perfectas todo el tiempo? Pues no, son seres humanos que un día dicen, ay, voy por un café, voy al cine, voy a recoger a mis hijos, hoy no tengo concierto, o tengo concierto más al rato, pero no me voy a maquillar desde ahorita, entonces es completamente normal, pero para muchas personas no, y lo entiendo, porque siempre las vemos perfectas, lindísimas, guapísimas a través de las redes sociales. ¿Pero por qué causó tanto furor la foto de Ángel Aguilar y también de Casu? Es evidente, por esta, pues, no sé si llamarlo controversia, pelea que la gente ha inventado que tiene Ángel Aguilar y Casu después de que Ángel Aguilar se casara con Cristian Nodal, el papá de la hija de Casu. Entonces todo el mundo empezó a comparar a estas dos artistas, pero ¿saben qué fue lo chido de esta ocasión? Que las dos recibieron muchísimo apoyo. Muchos están diciendo que Ángel Aguilar es una belleza natural, que no necesita tanto maquillaje, y que incluso en muchas de sus actuaciones o conciertos ni siquiera se pone tanto maquillaje, sino es casi casi lo mínimo que le ponen para que se vea linda. Y otras personas afirman que en Casu se ve incluso más guapa sin maquillaje que con maquillaje, pero aún así es una mujer muy natural, muy guapa, y andan diciendo que le sentó bastante bien esta separación con Cristian Nodal y obviamente su maternidad. ¿Ustedes qué piensan? Porque hay más artistas en esta lista viral que se convirtió así en redes sociales muy pero muy popular, donde unos dicen, sí, no manches, de plano, esta persona no se parece nada con maquillaje y sin maquillaje, menos. Cuéntame en los comentarios qué te parece este tipo de imágenes, si tiene que ver o no cómo es que vemos a nuestros artistas favoritos. Y es que no solamente tiene que ver al maquillaje. Déjenme decirles que muchas de las fotos que encontramos a través de las redes sociales, en sitios web y demás, están editadas. Evidentemente, después de una alfombra roja, un concierto o una sesión para una revista, se le hacen unos cuantos retopitos por ahí a las fotografías. Y evidentemente, esto en muchas ocasiones no es algo que pide el artista, sino que simplemente la persona que toma las fotografías, la revista, o cualquiera que tenga acceso a estas fotografías, puede editarlas para que se vean un poquito mejor. Pero la verdad es que la belleza, yo como señora ya, la belleza está en el interior. Cuéntame qué es lo que piensas a través de las redes sociales. Mi nombre es Brenda Castro y en todas partes, Pondexa.